Los que se suicidan son unos cobardes, en cambio los que se casan son unos valientes Porque prefieren una muerte lenta y dolorosa Oye, menos, así como es que haces el día, no inventes No, algo más, más gozo y alegría El día de hoy, con la doctora Ghislaine Bernard, artritis reumatoide Ah, no, ¿qué? ¿Sí, verdad? Artritis y reumatismo Artritis y reumatismo para que te quedes ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud En un programa que te orienta de pies a cabeza Quiero vivir Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista El doctor Gilberto Priego Tu cita está lista ¡Adelante! De mi tierra bella De mi tierra santa Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Yo soy el doctor Gilberto Priego Y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor De haber despertado y haber despertado con bien Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida A este tu cachito de medicina Tu segmento en donde lo único que queremos Es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender Punto y se acabó Así es, ese es nuestro objetivo Y hoy con nosotros mi queridísima amiga la doctora Gislein Berna Reumatóloga, experta, amiga, compañera Y bueno, además de finísima persona Un cúmulo de conocimientos para hoy tener este tema de artritis y reumatismo Que vieran cómo se confunde Bienvenida, gracias por estar aquí Gislein No, gracias a ti, gracias a ti Y sí, pues la artritis y las reumas es algo que Muchos, ni médicos a veces saben qué es No saben esa diferencia, ¿verdad? Ajá Es diferente para una enfermedad junto con su pronóstico Así es De ahí la importancia de distinguir Así de que, a ver, empiézanos a explicar Qué es uno, qué es otro, qué quiere decir Bueno, artritis lo único que quiere decir es que es Inflamación de las articulaciones Punto y se acabó como dice alguien que yo conozco Y entonces, artritis puede ser, pues de, o sea, puede estar en muchísimas enfermedades O sea, enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide Que es la más característica Pero, por ejemplo, la gota también es artritis Lupus también te puede dar artritis Una infección, por ejemplo, infecciones virales Te puede dar artritis O sea, hay, leucemia también se puede confundir O sea, puede producir artritis Y uno pensar que sea artritis Y en realidad es una leucemia Artritis es inflamación articular Y lo puede dar muchísimas enfermedades Muchísimas Entonces, aquí es muy importante Y por eso existe Este, existimos los reumatólogos Para poder buscar qué es exactamente La enfermedad que está teniendo la persona que tiene artritis Porque puede ser una sola articulación Puede ser menos de cuatro articulaciones Nosotros la dividimos, digamos, en monoarticular Una sola articulación inflamada Óligoarticular Que son cuatro o menos articulaciones Y poliarticular Ya que ya cuando se afectan más de cinco articulaciones inflamadas Ya decimos que es una poliartritis Pero aquí acabas de dar un término Que yo creo que vale la pena volver a hacer hincapié No es lo mismo que te duela una articulación A lo que tú dices Hay una inflamación de la articulación Así es, así es Y el reumatismo, pues sí Puede ser dolor en alguna parte de tu cuerpo Y aquí artritis quiere decir que está Itis, ya sabemos que es inflamación Entonces, tiene que estar inflamada No necesariamente roja Porque los signos de la inflamación es Dolor, calor, rubor, tumor Incapacidad Y incapacidad de la articulación Entonces, no todas las artritis producen rubor No todas se ponen rojas La gota, sí se pone roja Cuando hay una infección También se pone rojo Pero por ejemplo, una artritis reumatoide No necesariamente se pone rojo Sí puede estar un poquito rojito Pero el calor, el rubor El calor y el dolor Y la dificultad para movilizar Eso sí, definitivamente sí Entonces, estos son los, digamos Los signos cardinales Para decir que hay una itis En una articulación Y reumatismo Pues de ahí viene nuestro nombre Pero reumatismo realmente Reuma quiere decir Y esto viene desde Hipócrates Y eso ya no se cambió Entonces, reuma viene Cuando Hipócrates creía que había fluidos Los humores Los humores, exacto Y entonces que llegaban estos humores A las articulaciones Y se inflamaban Y por eso se dice reuma Y a mí me gusta decirlo Porque en francés La gripa Empieza con la misma Igual Rhum es gripa Y reumatología Y reumatología es Rheumatología Entonces Y es lo mismo O sea La gripa Pues son fluidos Que te salen por la nariz Claro Y bueno Pues aquí no No tiene nada que ver Con la gripa Pero bueno Pues este Finalmente Si algunas enfermedades Inician Probablemente Con un Con un proceso Infeccioso ¿No? Fíjense Que increíble ¿No? O sea Que increíble Que desde Estamos hablando de Hipócrates 400 años antes de Cristo Así es Cuando empieza Con Hipócrates Empieza la verdad Por eso es el padre De la medicina Porque él dijo Aquí no es de los dioses Aquí no es de De si Marte está conjugado Nada Aquí nada Una enfermedad Viene de adentro De nuestro cuerpo Y se expresa hacia afuera Y él propuso la teoría De los humores Pero sobre todo Hizo Signos y síntomas Para poder encontrar Que era la enfermedad Y poder dar un tratamiento Tenemos que irnos A nuestro primer Visturizazo Porque el Implacable De Toño No perdona Vámonos al Visturizazo A destacar En los teléfonos Yes Y bueno Hoy con nosotros La doctora Gislein Bernard Comunícate Recuerda que estás En la mejor estación Así es Aquí en Radio Mujer En el programa Quiero Vivir Vámonos El doctor Gilberto Priego Es cirujano Gastroenterólogo Si deseas Concertar una cita Marca el 3616 6010 Tu salud Está en el 1040 Continuamos En tu programa Quiero Vivir En Radio Mujer De mi tierra santa Oigo ese grito De los tambores Y los timbales Al cumbanchar Y ese fregón Que canta un hermano Que de su tierra Vive lejano Y que el recuerdo Le hace llorar Una canción Que vive entonando De su dolor De su propio llanto Y se le escucha A penar La tierra La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no eres Exactamente Le tienes que poner un apellido Ya sea reumatoide Gotosa Infecciosa O sea hay Hay muchísimas Causas de la artritis Entonces Ahí está La situación Que tenemos que Determinar Cuál es el tipo De artritis Que está teniendo La persona Y algo que también Es muy importante Hay desde artritis O sea cualquier persona Desde un niño Un bebé Hasta la persona De 90 años Pueden tener artritis Porque muchas veces La gente cree Que la artritis O los problemas reumáticos Pues nada más Son de viejitos Y no Aquí definitivamente Algo que también Tenemos que quitarle De la cabeza A muchas personas Es que la artritis Puede empezar Desde la infancia Hasta la edad adulta Pasando por los jóvenes Y este Y es algo que Este Pues que se tiene que Que diagnosticar Lo más pronto posible Para precisamente Impedir la discapacidad Que producen Las 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 inflamaciones Ahora Cuando estás hablando De Bueno es mi Mi idea Que reumatismo Es como dolores Que no inflaman Es correcto Pues lo que pasa Es que reumatismo Si en realidad Es un término Muy ambiguo Muy vago Así como Muy 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 de Como una nube ¿No? Exactamente Es como una nube Que puede confundir Y no Y no ver nada Y la gente dice Pues tengo una reuma Pero lo toma Desde el que está En un Trabajando Y que le llega El aire acondicionado En el cuello Y me dice Ay me agarró Una reuma En el cuello O el que Pues también Amanece Con Con un dolor En la pierna O sea El reumatismo Si es Un Pues igual Que esto De los humores Que decía Hipócrates O sea Pues no te dice Gran cosa Pero En general Las personas Reumatismo Le hablan A cualquier dolor En cualquier parte Del cuerpo Y esto viene Porque Por ejemplo Dentro de los mitos Tú nos dirás Si es mito Realidad Yo creo que El más conocido Es Si planchas No te laves las manos Si que yo digo Que es un pretexto Para no Para luego no lavar No lavar los trastes Los trastes O sea Si Si estás en lo caliente No No metas las manos A lo frío Exacto A ver Bueno Es más Porque a veces La vox populi Tiene razón A veces Si Ahora Lo que pasa Es que De hecho En rehabilitación En problemas Reumatológicos Los ponen En frío Y calor Frío Y calor Es un tratamiento De rehabilitación Entonces Si esto fuera real Pues no lo usarían Los rehabilitadores Claro Entonces No Eso no es la causa De la artritis Lo que pasa es que Ni el otro día Lo comentaba Con algunas personas Estuvimos ahí En la expo Con los Con una sonrisa Al dolor En la expo médica De los hospitales civiles Ajá Y entonces Este Tienen unos Cojincitos Que los puedes meter En el En el Refrigerador O los puedes meter En el En la En el Microondas Entonces Lo puedes usar De calor O de frío Y entonces Me decían Pero ¿Qué es lo mejor? Yo Es que depende De cada paciente Porque hay pacientes Que dicen A mí el invierno Me va súper bien Es lo mejor Con el frío A mí no me duele nada Y con el calor Bueno Me va fatal Y hay gente Que es al revés Que el frío Le va fatal Y el calor Le viene muy bien Entonces Cada paciente Lo tenemos que conocer Qué es lo que le Funciona bien Por ejemplo Hay gente Yo tengo una Tenía una paciente Que me decía Es que yo fui a rehabilitación Y me ponían Las manos En el guante Parafina Me hacían Pero yo No toleraba Eso Y hay gente Que le va muy bien Con el calor Y hay gente Que le va mejor Con el frío Hay gente Que le va bien Con el calor Y con el frío O sea Cada Cada paciente Es diferente Y se tiene que Personalizar Este tipo de terapias Exactamente Pero volvemos A lo mismo Primero hay que ponerle Nombre y apellido Exactamente Primero hay que ponerle Ponerle nombre y apellido Porque Este Muchas veces Pues Nada más Con el puro tratamiento Y eso es lo que les decía Con el puro tratamiento Ya pueden pasar Muy bien el verano Y muy bien el invierno Y ahí nos vamos Dando cuenta Si Si realmente Hiciste un buen diagnóstico Y le estás dando El tratamiento Adecuado Para ese paciente Sí Hasta el inicio De cuernos ¿No? El inicio De los cuernos Empieza en la rodilla A ver A ver Ya vas a empezar Con tus No Con tus chistoretes No No El inicio De los cuernos Ajá Empieza con dolor En la rodilla Sí 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 ¿Cierto o no? Pues No mira Ahí va mi rodilla Dicen Sí Así dicen Yo no sé Por qué sacan eso O sea No sé de dónde Sacan Que va la rodilla Yo digo Mira por dónde Empiezan los cuernos Con la rodilla Digo Terminan en la maceta ¿No? Pero Sí Pero bueno En la rodilla Sí pueden salir cuernos Pero no va con el chiste tuyo Yo soy pésima Para esas cosas Todo el mundo se burla de mí Yo digo cosas Y dice Ja 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 Y digo ¿De qué se ríe? ¿De dónde estuvo? ¿De dónde estuvo? Lo que dije Que hace tanto reír A los demás Tenemos participación Doctor Priego Doctora Bernard Buenos días El dedo en gatillo Es artritis Tiene tratamiento Solo cirugía Gracias por su programa Y saludos Soy Susanita Desde Florida Ah, qué bien Susanita Bueno, el dedo en gatillo Precisamente es una de las De las enfermedades Que le llamamos Reumatismo De tejidos blandos ¿Qué quiere decir esto? No es articular Son los tejidos blandos Que están alrededor De la articulación O en las manos Entonces el dedo en gatillo En realidad el problema Está en los ligamentos Y los ligamentos En las manos Si nosotros hacemos Ponemos la Doblamos nada más Los nudillos Sin doblar los dedos De las manos Ahí se nos hace una raya A nivel de la mano Y en esa raya Ahí está Podemos sentir el ligamento Y podemos luego doblar Y estirar Y sentimos A veces un nodulito Se hacen unas nodulaciones Y entonces Eso hace que se Se atoren algunas personas Entonces Si lo llegan A operar Pero nosotros Por ejemplo Los reumatólogos Como no somos cirujanos Lo que a veces Hacemos es infiltrar Con un poquito De cortisona Un poquito De anestesia Y con eso Ya se Se desinflama Y ya Pueden volver A tener Este Su mano Sin Este dedo en gatillo Este dedo en gatillo Si persiste Entonces Si El cirujano De mano Porque no cualquier cirujano Puede hacer esto La mano Pues es algo Muy funcional Entonces Son muy especialistas Y en un pequeño espacio Entonces Un error Puede Costar Muchísimo En cuanto a la funcionalidad De la mano Exacto Entonces Ahí si Un cirujano Especialista De mano Hay muchos cirujanos Plásticos Que se especializan En la mano Y ortopedistas Que también Se especializan En la mano Y ellos Pueden operarlo Pero De primera intención Hacemos infiltración Si no funciona Entonces Si Cirugia Ok Ahora Nos hacen una pregunta Olivia Y tiene muchísima razón Al preguntar esto Entonces De donde viene El término De Estamos Que no es lo mismo Artritis Que reumatismo Y entonces Porque se llama Artritis reumatoide Te fijas Exacto A ver Porque Al artritis reumatoide Le llaman Artritis reumatoide Si no es lo mismo Artritis Que reumas Muy buena pregunta A mi Me encanta Que digan Bueno Entonces Como Como estuvo Como estuvo Pues si Lo que pasa Es que Pues si Así le pusieron El apellido A Al artritis reumatoide Artritis Y reumatoide Porque Porque se lo pusieron Como reumatoide Porque hay un anticuerpo Que se Que se toma Con una Una prueba De sangre Que le llamaron Factor Reumatoide Entonces Este Este factor Reumatoide Si Todo esto Es complicadísimo Pues Como se llama La persona Es Olivia Olivia Que barbaridad Ya 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 Nos vamos A meter En complicaciones Porque el factor Reumatoide Que es un Es un anticuerpo Que circula En la sangre En los pacientes Con artritis Reumatoide Pero Que creen No es exclusivo Del artritis Reumatoide O sea Hay gente Que tiene Factor Reumatoide Positivo Y no tienen Artritis Reumatoide Entonces Esto ya Se complica Más Pero El 80% De las De las personas Que tienen Artritis Reumatoide Que tienen Factor Reumatoide Positivo Y Que tomar En cuenta Que Antes Que apenas Empezaban Las pruebas A lo mejor Esta prueba Era como Patognomónica Exactamente Y ahora Que ya Hay más Sub pruebas Más específicas Entonces Ahí es donde Te empiezas A dar cuenta De que hay Variables Importantes Pero como Esto tiene No sé 50 80 años Pues ya Le quedó Es como Cambiarle de nombre A la tortilla Exacto Ya no le puedes Poner otro Nombre Exactamente Entonces Pues ya Le quedó Artritis Reumatoide Y pues así Quedó Y el factor Reumatoide También así Quedó Vámonos Al bisturizazo Nuestro Whatsapp Está abierto 3310 En la torre Donde está El teléfono Este Bueno Pues ahorita Se los digo ¿Eres una persona Saludable? Descúbrelo aquí En tu programa Quiero Vivir En el 1040 Radio Mujer De mi tierra santa Oigo ese grito De los tambores Y los timbales Al cumbanchar Y ese pregón Que canta un hermano Que de su tierra Vive lejano Y que el recuerdo Le hace llorar Una canción Que vive entonando De su dolor De su propio llanto Y se le escucha A penar La tierra te duele La tierra te da En medio de la tierra Ya estamos aquí de regreso En este su programa Quiero Vivir Hoy Con Nosotros La doctora Gislein Berna Recuerden que ella es Reumatóloga Y hoy hablando Y delucidando Estos términos En donde Pues no es lo mismo Juan Domínguez Que no Ya saben ustedes Que sigue Dice Jessica Jiménez Mi hijo De 7 años Tiene la actitud Articular Podría hacer algún Comentario Sobre esta condición Padece dolor De rodillas Desde hace un año Bueno La la actitud Articular Es que Digamos que Hay ciertas Por eso luego Dicen Y te vas a burlar Pero ni modo Y con todo el respeto Para ese muchachito Están mal De la colágena ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sí, ya sabía Que te ibas a reír Ya sabía Que te ibas a reír Los ligamentos Los tendones La piel Todo eso Tiene colágena Claro Y entonces Es que como La grenetina Ajá Como lo que le da Elasticidad Como el gluten Ajá Y es lo que da La elasticidad Hay unos Que son demasiado Elásticos Y hay diferentes Condiciones Que también Lo vemos Los reumatólogos Pero son Condiciones Más genéticas ¿Sí? Porque estos Trastornos De la colágena Porque Por ejemplo El síndrome De Marfan Es gente Que es muy alta Con los brazos Muy largos Y tienen problemas En los ojos Tienen problemas De hernias De disco ¿Por qué? Porque no hay Esa condición De estabilidad Que debe de Hacer Alguien que tiene Ligamentos Y tendones Y todo esto Bien Entonces como Finalmente Todos Todos los tejidos Tienen Cierto Algún tipo De colágena Pues puede afectar Cualquier parte ¿No? Pero aquí En particular En esto Pues Los ligamentos Y los tendones Nos permiten Tener los huesos Bien Colocados Con cierto grado De movilidad Normal Normal Pero cuando están Hiperlaxos Por ejemplo Es como la gente Que se para Y Y no solamente Queda Este recta La rodilla Sino que Curviadas Hacia atrás Esos son los que tienen Hiperlaxitud O en los codos ¿No? Los que estiran el codo Y que también Se les Se les va Más allá De lo De lo Recto De los 360 grados Quiere decir Que hay una Hiperlaxitud Y entonces Yo tengo Fíjate que La otra vez En la clase De De Este De De esta que Te estiras Esta Ay como se llama Bueno Una clase De estiramiento Decía la maestra De pilates Decía la maestra Este Agáchense Para que se toquen Y me di cuenta Que tenía Hiperlaxitud Barrigal Me agachaba Y la barriga Se iba hacia adelante Entonces Le decía Mire maestra Tengo Hiperlaxitud Barrigal O sea Yo me empiezo A aplastar Y la barriga Se va hacia adelante Y entonces No puedo tocarme Los pies Como usted pide Solamente la panza Llega hasta abajo Nada más Exacto Nada más La panza Es la que llega Ay 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 Ya sabemos Cómo es Gil Pues si Esa es la Hiperlaxitud Y entonces Pero es Enfermedad O sea Como para decir Pues cuídate Nada más O hay que darle Algún tratamiento No es que no se puede Dar tratamiento Porque realmente Pues es así Así está Hecho su Su organismo Entonces no se puede Dar un tratamiento Para que las ligas Digamos ya no sean Tan laxas Eso no existe Por lo menos Hasta ahorita No existe de Ah pues tómate Estas pastillas Y ya los ligamentos Se hacen menos Estirables Pues no No existe Ayer fíjate Que me tocó Ahorita que menciona Nuestra radio Escucha Graciela No Graciela no Esta otra niña Bueno la que nos Nos comentó esto Un programa No programa Un anuncio comercial De una venta De un coche De una marca de coche Y sale una Joven En donde Está viendo De frente Pero la espalda Y los pies Los tiene hacia adelante Y camina Por delante De su cabeza Esa persona Tiene hiperlaje Claro Es como las que vemos A veces en Los contorsionistas Los contorsionistas Que yo recuerdo Donde lo vi No sé En el circo Do Soleil O algo así En donde se meten En una cajita Chiquitita Todos doblados Si es gente Que tiene hiperlaxitud Y entonces Aquí cuando hay Hiperlaxitud Lo que puede llegar A suceder Por ejemplo En los hombros Es muy frecuente Que tienen Este Luxaciones Luxaciones De hombro Puede haber Luxaciones De rodillas De rótula Que se salga La articulación Se sale La articulación Entonces Y si Hay algunas personas Que tienen Hiperlaxitud Que Pueden presentar Dolores articulares Ahora Yo le Recomiendo Señora Que de todos Modos Se le hagan Estudios A su hijo Porque a veces Decimos Ah pues es normal Ayer me decían De mi sobrina Pues está joven Tiene 18 años Y entonces Le gusta mucho Subir cerros Y todo Y dice Es que yo Siento que me falta El aire O sea A diferencia O sea No que no tenga Condición Porque hace muchas cosas Pero le falta el aire Entonces yo le decía A mi hermano Y a mi cuñada ¿Sabes qué? Hay que estudiarla Porque a veces Dicimos Ay no Pues es que le falta Condición Ay no Es que Y qué tal Que tiene algo Claro Que pueda ser prevenible Y no se lo hacemos O no lo buscamos Porque decimos No es joven Está joven Que le puede estar sucediendo No no es nada Es que No no tiene buena condición No a lo mejor Si tiene algo Y nosotros Nada más Lo dejamos por la borda Fíjate que ahorita Hiciste que me recordara De un caso De un joven De un papá joven Que llega Barrigón Y que ya se había cansado De la barriga Y le dijeron Que era colitis Y ahí anduvo Con varios médicos Dándole tratamiento Y dentro del interrogatorio A mí no me latió Ese tipo de barrigas Que tenía Este muchacho Y finalmente Era Este Asitis Y era de origen Cardiológico Y ya cuando le Mandé a hacer Todos los estudios Y se derivó Al cardiólogo Que le hicimos Las pruebas de eyección Estaba funcionando El 15% De su corazón Sí O sea algo que No pues es que Te casas Y te haces Pansón Exacto Igual no O sea pues es que es normal Pues te casas Y entonces empiezas A echar barriga Y pues ya estás Pansón Porque pues vas a hacer Barrigón Pero pues a ver Espérate Primero checa Y ya una vez Que viste Que no hay nada Pues ahora sí Te la puedo creer Pero si sí hay algo Pues hay que atenderlo Hay que atenderlo Entonces este joven Aunque tenga Hiperlaxitud Pues valdría la pena Descartar cualquier otra Cosa Y es Jessica La mamá De este jovencito Dice Graciela Gómez Venturoso Feliz y venturoso día Me orientaran Sobre los juanetes A qué enfermedad Pertenece Y cómo se evita Su avance Gracias por su ayuda Bueno pues se habla mucho De que los juanetes Son Porque las mujeres Usamos zapatos Muy apretados Que sí puede haber Ese tipo de situaciones Los juanetes Es Es que Los dedos De los pies Se van hacia Hacia afuera Y se Y el dedo gordo Se le hace Una Bola Este Que muchas veces Pareciera Un Un Callo No Pero si Los juanetes Puede ser Por zapatos Apretados Por mucho tiempo Estos Este Los zapatos Altos Altos Y apretados Y si Algo que es muy importante Es que Usemos zapatos Que nos queden cómodos Si no nos quedan cómodos Hay que regalarlos Porque si Te terminan Destruyendo Los pies Oye ese truco De que dicen Que en la tarde Es cuando tienes Que ir a escoger Tus zapatos Pues yo creo que sí Que traes un poquito Más hinchadito Los pies Para que No te aprieten Después Sí porque si Si vas recién levantado Pues sí Te quedan muy bien Y al rato Ya no los aguantas En la tarde Entonces sí Y lo ideal Es ir en la tarde Que ya están Más hinchaditos Los pies También También hay que Comprar los pantalones Así Después de ir A tragonear Porque si no botas El botón Cuando vas a comer Te falta el aire Así es Hay que Hay que ir A comprar los zapatos Entonces Pero también hay Enfermedades reumáticas Artritis Que producen Esto Estos juanetes Que nosotros En medicina Le llamamos Alux valgus Que es Y Aquí los ortopedistas Sí Hacen Ahora Muy buenas cirugías Microcirugía Incluso Sí Antes eran unas cirugías Súper cruetas Espantosas Horribles Ahora ya Con microcirugía Cortan tendones Y rebajan el hueso Y lo reacomodan Y los dejan Súper bien Y salen caminados Con microcortados Hasta con anestesia local Sí Impresionante Sí Ahora hacen un trabajo Muy bueno Los ortopedistas Antes de irnos al bisturizazo Te pregunta No te pregunta Nada más no nos manda Su nombre A ver déjame ver Pero viene de fuera Linda Linda Trejo Este Te manda decir Que por favor Hagamos un programa Sobre Fibromialgia Con mucho gusto Vamos Vamos Poniéndolo Para la siguiente Que es un tema Con mucha repercusión En la calidad de vida De los pacientes Y por otro lado Cada día hay más avances En cuanto a la comprensión De esta enfermedad Sí Así es Tenemos que irnos A un bisturizazo Porque A tu teléfono Sí Cómo no 3640 2277 36 40 2277 Eso es lo que nos pide Rocío Luna Dice Yo tengo artritis reumatoide Desde hace 10 años Quiero los datos De la doctora Por favor Vámonos al bisturizazo Estás en la mejor estación Así es Aquí en Radio Mujer Mándanos un mensaje Al 3310 19 07 12 Vámonos La guerra te duele La guerra te da Para consultar al doctor Gilberto Priego Cirujano Gastroenterólogo Comunícate al 3616 6010 Una buena salud Es un deber para ti mismo Sigamos escuchando Quiero vivir En el 1040 Radio Mujer De mi tierra santa Oigo ese grito De los tambores Y los timbales Al cumbanchar Y ese fregón Que canta un hermano Que de su tierra Vive lejano Y que el recuerdo Le hace llorar Una canción Que vive entonando De su dolor De su propio llanto Y se le escucha a penar La guerra te da Ya estamos aquí De regreso En este Su programa Quiero vivir Hay mucha participación Graciela Muñoz Te pregunta Primero ¿Se pueden prevenir Los calambres? Es que los calambres Es tan bien Y tan inespecífico Que es calambre ¿Qué es calambre? Ay si yo Graciela Si se pudiera prevenir Todos los calambres Yo lo haría Porque en la noche De repente Que es el calcio El ácido láctico Que el potasio Son mil cosas Son mil cosas No necesariamente No necesariamente El potasio Puede ser calcio Puede ser O puede ser Una hernia de disco Puede ser mil cosas Si entonces Habrá que ver Qué está pasando ahí Hasta el estrés Es capaz de producirte Un engarrotamiento Como dicen Se me engarrotó La pierna Te da la calambrina La calambrina Si Ya me agarró La calambrina Lo que sí Pues hay que ver Qué es lo que Lo está provocando Marta De Gutiérrez Dice Tengo Infección Reumática Y desde muy joven Tengo que usar Antibióticos Tendré cura ¿Qué es esto? Ay ya 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 Yo creo que Tenemos que ver Qué es lo que le está pasando Porque De hecho En México La primer El primer reumatólogo El doctor Robles Gil Que era De aquí De Jalisco Ah mira Sí Esta es una historia Que me gusta Platicarla Él era de aquí De Jalisco Y el doctor Ignacio Chávez Que es Que fue El cardiólogo El cardiólogo Famosísimo Lo mandó A Estados Unidos A especializarse En reumatología ¿Por qué? Porque en aquel entonces Eran alrededor De Antes de De los antibióticos De hecho Más o menos En 1944 Si no me equivoco Se fue A especializarse De reumatología O sea La reumatología En México Es muy joven Todavía Entonces Fue el primer Reumatólogo ¿Por qué? Porque había Mucha fiebre Reumática En aquel entonces En el instituto De cardiología Que fundó El doctor Ignacio Chávez Pues sí Había Que es Por un Estreptococo Este Había Mucha Fiebre Reumática Pero todavía No existían Los antibióticos Los antibióticos Nacieron A mediados Del siglo Pasado Entonces Sí Era muy Frecuente La fiebre Reumática Y hay mucha Gente Que ha sido Diagnosticada Como fiebre Reumática Y en realidad No lo tiene Y les están Dando antibiótico Y no necesariamente Claro Es fiebre Reumática O sea Sí Yo entiendo Que hay muchas De las enfermedades Reumatológicas Que pueden ser Disparadas Por un Por un Este Por una Bacteria O por un virus Que bueno Si fuera virus No tendría que Recibir antibiótico Pero habría que Determinar Si realmente Tiene Alguna De estas enfermedades No lo sé Pero Este Porque a veces El disparador Es una enfermedad Infecciosa Es como la Chikungunya ¿No? Ahora Hay pacientes Que les dio Chikungunya Sobre todo en mujeres Y les queda Un tipo De enfermedad Reumática Pero ya Ya no es Ya no es El efecto Real De dar antibiótico Para el chikungunya Ese Sí Ya no hay que dar Nada Sino que realmente Ya hay que controlar Que no le esté dando Estos molestias articulares Sí La fiebre reumática A ver si me acuerdo Era streptococco Beta Hemolítico Del grupo A Exactamente Y todavía Hoy hasta la fecha Sigue siendo sensible A la penicilina Exactamente Estamos de acuerdo Pero a mí no me ha tocado Ver un caso De fibra reumática Con cardiopatía O sea Afectación del corazón O de los riñones Desde Uf Hace muchos años A raíz Eso Ya no Se ven Esas complicaciones Cuando era La primera Causa De enfermedad Cardiológica En el Instituto Nacional Ignacio Chávez Hay muchísima Participación ¿Nos puedes dar Tu teléfono? Sí Cómo no 3640 2277 3640 2277 Doctora Gislaine Bernard Hay mucha participación La voy a leer Y luego vamos contestando ¿Sale? Ok Buenos días Doctores Tengo 45 años Dos preguntas Ya tengo tiempo Que mi rodilla derecha Se escucha Como si estuviera Se estuviera desbaratando Y mis manos Me duelen todos los días Y más cuando barro Y cuando pico verdura Y se me entumen Que hasta el dolor Me despierta Por las noches ¿Qué podrá hacer? Gracias Saludos Desde California Bueno Eso Sí Tiene que revisarse Porque si la despierta El dolor en la noche Puede ser un proceso Inflamatorio Y tiene que Hacerse estudios Y revisarlo Un reumatólogo Hola doctor Priego Doctora Bernard Me pueden dar su opinión Salió la inmunoglobulina M Me preocupa Que salió El resultado De inmunoglobulina M Posiblemente fue debido A una infección Que tuve Lo que me dijo El cardiólogo Que no me preocupe Debo de tomar Alguna medida Estoy bien Mati Y nos manda Que salió La inmunoglobulina M En 422 Cuando su límite Máximo Estaba pasando Hola buen día Gracias por la consulta Gracias por la consulta Con la doctora Con el 50% Muchas gracias La doctora 8A 8A El doctor Dios que este lenguaje Que me ponen ahora Me pone un 8 y una A Con el doctor 8A Claro El doctor 8A Miguel Quiero preguntarle La doctora Que opina Sobre el tratamiento De atlas profilaxis Por favor Gracias Buen día No sé que sea eso Pero creo que les mueven algo Que les acomodan La primera vértebra A mí se me hace peligroso Eso No sé qué opinas tú No, no, no Hay muchísimas cosas Que promueven Y que realmente No es lo más adecuado Y también Quiero decirles Que hay medicamentos Que dicen que son Totalmente Naturales Pero vienen en pastillas Y se mejoran muchísimo Eso Muchísimo Aguas con eso Porque seguro Tienen cortisona Y ni siquiera Lo están diciendo Entonces Si dicen Que tiene Puras cosas naturales Pero vienen pastillas Y con la primera Se sienten súper bien Seguro tiene Cortisona Y tengan mucho cuidado Con eso Buen día Doctora Que de cierto Es que si Estás caliente Las manos De plancharte Pifas Alcohol Y te puedes No te puedes Y ya te puedes mojar Y no te da reuma A que te pongas alcohol Y ya no te de reuma Maricarmen Y luego si es con marihuana Mejor Mucho mejor No oye Pues hay muchas cosas Que dicen Pero que realmente No No es real Jessica Jiménez De su niño Con La Laxitud Articular Nos manda Dar las gracias Buenísimo Y bendecido Sanlunes Saludos Doctor Gilberto Doctora Gislein Voy a ser intervenida Quirúrgicamente El 19 de marzo Porque me encontraron Desgaste de tendones Y me van a hacer Tres hoyos en el hombro Para rebanar hueso Estoy un poco Con miedito Soy Grace De Austin Saludos Bendiciones Pues yo creo que le van a hacer Una artroscopía Y le van a Es lo mismo que pasa Con los dedos Que antes era muy cruento Y ahora Con estas microcirugías Los dejan súper bien Entonces Y lo que hacen es El canal Por donde va el tendón Me quiero imaginar Lo van a hacer Un poquito más amplio Para que no se te esté saliendo Y pueda deslizarse mejor Y es que en el hombro A veces Se forman como Como sobre huesos Y entonces los liman Para que ya Ya no haya Es como el otro La otra persona Que decía Que le crepita la rodilla Claro Seguramente ya está Rozando hueso Contra hueso Y eso está produciendo Esos crepitos Y luego se forman Sobre huesos Buen día ¿Qué tipo de alimento Pueden consumir Las personas Que ya tienen Diagnóstico de artritis Reumatoide? Buen día Bueno aquí Lo que nosotros aconsejamos Es que Coman Grasas buenas Omega 3 Que están En el aceite de oliva Las este El aguacate Son omega 3 Y evitar Los omega 6 Que son Las grasas animales Que de Sobre todo De la carne ¿No? Tu teléfono Hislane El 3640 2277 3640 2277 Hay muchísima participación Vámonos Doctora Los traumatólogos Dicen que no sirve El gelicar Pero a mí Si me sirve Desde que lo dejé En invierno Siento los huesos Que hasta me truenan Las rodillas Y los hombros ¿Qué opinas? Bueno No es curativo Lo que pasa es que No produce cartílago Eso sí que no Pero hay gente Que sí Les funciona bien Y si le está funcionando Como aceitito Exactamente Hace cuatro años Tenía problemas En mis manos Me amanecían inflamadas Y no podía cerrarlas Y no tenía fuerza Me daban diclofenac Con aproxen Tramadol Y solo una vez Esteroides Para desinflamar Poco a poco Se desapareció Pero el dedo medio De la mano derecha Me duele Lo siento rugoso Rígido Y cuando aprieto Mucho en la mano Se me queda trabado Y tengo que tomarlo Con la mano Para desbaratarlo ¿Hay algún tratamiento Para eso? Saludos desde Oklahoma Dios los bendiga Muchas gracias Pues es el mismo dedo En gatillo Que hablábamos hace rato Que se le atora Y entonces Yo sugiero Que se lo infiltren Una vez Si no funciona Entonces sí Hacer cirugía Buen día ¿Me puede recomendar Un cirujano ortopédico? Claro Está El doctor Marco Polo Malacón Sánchez El doctor Gerardo Franco Está El doctor Ahí se me fue El otro nombre Del cardiólogo Traumatólogo Traumatólogo Del traumatólogo Perdón Hola Soy Blanca Gutiérrez Mi hijo De 10 años Le truenan Los huesos De brazos Y manos ¿Qué puede ser? Gracias Bueno Pues si estaba chiquito Sí también Hay que revisarlo Puede ser una Laxitud Hiperlaxitud También Como el otro chico Y habrá que Revisarlo Muy bien ¿Tu teléfono de nuevo? Sí como no 3640 2277 3640 2277 Muchas gracias Gislaine Gracias a ti El tiempo se nos fue Rapidísimo No me queda más que decir Gracias Ahí estuvo el buen Toño El implacable Toño En los controles Karen En la producción En el teléfono En las citas En programación Etcétera Etcétera Hay un servidor Gilberto Aquí en la conducción Recuerda Si tu médico Te prohíbe el café O el chile No le hagas tanto caso Que no haya evidencia Científica Que hace daño Hay limitaciones Que es diferente Pero si tu médico No cree en Dios Te pregunto ¿Qué estás haciendo ahí? Cambia de médico Dios te bendiga Nos escuchamos mañana Cuando tú no estás La tierra te empuja No le hagas tanto caso No le hagas tanto吉ad